Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, que alegría tenerlos por acá nuevamente hoy con un juego llamado Si señores descubre las palabras número 2, a continuación te presentaremos 25 versículos que le hacen falta algunas palabras Y ustedes deben descubrirlas en 10 segundazos, comencemos El que ahorra sus palabras tiene de espíritu prudente es el hombre entendido La palabra que falta es inteligencia, sabiduría o tranquilidad 10 segundos Y la palabra que falta si señores es sabiduría, proverbio 17 versículo 27, siguiente, siguiente proverbio Fíate de Dios de todo tu corazón y no te en tu propia prudencia Y no te confíes y no te fíes o y no te apoyes Y la palabra es si señores y no te apoyes en tu propia prudencia Proverbios capítulo 3 versículo 5, siguiente, siguiente proverbio Oye hijo mío la instrucción de tu padre y no la dirección de tu madre Y no menosprecies y no escuches o y no desprecies Hijo mío por favor no desprecies la dirección de tu madre Muy bien, proverbios capítulo 1 versículo 8 Espero que vayas bien, vamos bien, siguiente Mejor es adquirir sabiduría que Preciado y adquirir inteligencia vale más que Las palabras que faltan son Oro y plata, diamante y plata o cobre y diamante Y las palabras que faltan son Si señores, oro y plata Proverbios capítulo 16 versículo 16 Si que estamos aprendiendo Siguiente Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán Honrados, prosperados o afirmados Y tus pensamientos serán Si señores, afirmados Proverbios capítulo 16 versículo 3 Siguiente proverbio para nuestra vida El que posee entendimiento Su alma, el que guarda la inteligencia Hallará el bien La palabra que falta es Guarda, ama o enriquece Pues el que posee entendimiento Si señores, ama su alma Proverbios 19 versículo 8 Siguiente proverbio El que detiene el castigo A su hijo aborrece Más el que lo ama desde Lo corrige Desde temprano Desde la mañana O desde la madrugada Y la palabra es Si señores, desde temprano Lo corrige Proverbios capítulo 13 versículo 24 Siguiente proverbio Conócelo en todos tus Y él enderezará tus veredas La palabra que falta es Actos Caminos O Problemas Y la respuesta es Si señores Tus caminos Proverbios 3 versículo 6 A reconocerlo en todos nuestros caminos Siguiente Porque Dios da la sabiduría Porque Dios da la sabiduría Y de su Viene el conocimiento Y la inteligencia Y de su espíritu Y de su boca O de su corazón Y la respuesta es Si señores Y de su boca Viene el conocimiento Y la inteligencia Proverbios 2 versículo 6 Siguiente proverbio El de corazón Recibirá los mandamientos Más El de labios caerá Justo o injusto Bueno y malo Sabio y necio Y las dos palabras son Si señores El sabio y el necio Proverbios capítulo 10 versículo 8 Siguiente proverbio Todos los caminos del hombre son En su propia opinión Pero Jehová Pesa los espíritus Son limpios Son buenos O son correctos Y la respuesta es Si señores Son limpios En su propia opinión Pero Jehová Pesa los espíritus Proverbios 16 Dos Un gran proverbio Siguiente Hijo mío Está A mi sabiduría Y a mi inteligencia Inclina tu oído Afable Sensible O atento Y la palabra que falta es Si señores Está atento a la sabiduría Proverbios 5 Versículo número 1 Grandes Grandes enseñanzas El temor de Dios Es De vida Para apartarse De los lazos De la muerte Es fuente Es fuente Es manantial O es instrumento Y la palabra Dice que es Si señores Es manantial Para apartarse De los lazos De la muerte Proverbios 14 27 Siguiente proverbio Toda la palabra de Dios Es limpia Él es A los que en él esperan Es escudo Es roca O es fortaleza Y la respuesta es Si señores Él es escudo A los que en él esperan Proverbios capítulo 30 Versículo 5 Y cuantos Esperan en el Señor Como el vinagre a Y como el humo a los Así es El perezoso A los que lo envían Los dientes ojos La boca párpados O los dientes pulmones Y la respuesta Es si señores Los dientes ojos Proverbios 10 Versículo 26 Muy bien Siguiente proverbio El camino de Dios Es fortaleza al Pero es destrucción A los que hacen maldad Justo Perfecto O sabio Pues el camino de Dios Es fortaleza Perfecto Si señores Proverbios 10 29 Lo menciona Siguiente proverbio El que recoge en el verano Es hombre entendido El que duerme en el tiempo De la ciega Es hijo que Traiciona Inservible O avergüenza Pues es hijo que Sí señores Que avergüenza Proverbios 10 5 Así que hacer Entendidos y diligentes Siguiente proverbio La mujer Edifica su casa Más la Con sus manos La derriba La recta torpe Santa impía O sabia necia ¿Cuál? ¿Cuáles serán las palabras? Es un proverbio Muy conocido Y la respuesta es Sí señores La mujer Sabia Edifica su casa Más la Necia Con sus manos La derriba Proverbios 14 1 Siguiente Siguiente Pregunta Fieles Son las heridas Del que ama Pero Los besos Del que aborrece ¿Hirientes? ¿Inoportunos? ¿O dañinos? La respuesta es Sí señores Inoportunos Besos Inoportunos Proverbios 27 6 Siguiente Pregunta Escogida Es la lengua Del justo Más el corazón De los impíos Es como nada La primera palabra Que va es Agua Esmeralda O plata Y la respuesta es Sí señores Plata Escogida La lengua Del justo Más el corazón De los impíos Es como nada Proverbios 10 20 Amén Siguiente Proverbio Hijo mío Si los Te quisieran Engañar No Consientas Los pecadores Los malos O los Perversos Y la respuesta Es Sí señores Los pecadores Proverbios 1 Versículo 10 Siguiente Proverbio Ahora pues Hijos Oídme Y no os apartéis De las De mi boca De las palabras De las razones O de las verdades Y la respuesta Es Sí señores No os apartéis De las razones De mi boca Proverbios 5 7 Vamos entrando A la recta final Así que con toda Hijo mío No andes En camino Con ellos Aparta Tu pie De sus Caminos Veredas O Consejos Y la respuesta Es Sí señores Aparta Tu pie De sus Veredas Proverbios 1 15 Lo menciona Vamos por la Penúltima Pregunta Hijo mío No te olvides De mi ley Y tú Guarden Mis mandamientos Y tu mente Y tu alma O Y tu corazón Y la respuesta Es Sí señores Y tu corazón Guarden mis Mandamientos Proverbios 3 Versículo 1 Último Último Proverbio Todas las cosas Ha hecho Dios Para sí mismo Y a una limpio Para el día Del castigo Del mal O malo Recuerda Último Último Proverbio Descubre la palabra Vamos rápidamente En 5 4 3 2 1 Y la palabra Es Sí señores Para el día Malo Proverbio 16 4 Felicitaciones Como siempre Completaste Todo el cuestionario Por favor Escríbenos Cómo te fue Comparte con todos Sus contactos De whatsapp Y recuerda Que el próximo Sábado 21 de agosto Jugaremos en vivo 6 pm Colombia Pregunta sobre Personajes bíblicos Pregunta sobre Personajes bíblicos Pregunta sobre